Una de las cosas que deberíamos pedir en oración es poder ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Sólo cuando vemos las cosas desde su punto de vista, con su entendimiento, es que podremos responder apropiadamente. Es decir, que podremos responder en obediencia a su revelación. Tomemos la Biblia y vayamos juntos una vez más al Evangelio de Juan, capítulo 20. Y lo que aprenderemos en nuestro estudio hoy es que María Magdalena no se quedó en la ciudad, sino que regresó una vez más a la tumba para averiguar cuál era el significado de esa tumba vacía. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Entiendes el significado y la importancia de esa tumba vacía? ¿Entiendes que nos habla de la resurrección del Mesías y las implicaciones poderosas que tiene la resurrección? Bueno, vamos juntos al Evangelio de Juan, capítulo 20, y ahora estamos listos para el verso 11. Y María estaba de pie ante la tumba, y ¿qué estaba haciendo? Estaba llorando. Ella no entiende lo que Jesús tantas veces repitió. Y es que al tercer día, Él se levantaría de la tumba para darnos esa esperanza de reino al hacer la obra que nos otorga la victoria sobre la muerte. Así que la resurrección es nuestra garantía. Es una promesa de Dios que Él va a cumplir todas las bendiciones, todos esos sueños que tenemos sobre el establecimiento del reino. ¿Y cuáles son esos sueños? No más enfermedad, no más dificultades que enfrentar, no más tristeza, no más muerte, sino vida, y vida en abundancia, con intimidad con Dios. Ella debería estar llorando de gozo, pero vemos aquí, si leemos una vez más en el verso 11, María se paró frente a la tumba, llorando afuera. Entonces, mientras lloraba, miró hacia adentro, literalmente dice que se inclinó para echar un vistazo dentro de la tumba y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados. Uno estaba a la cabeza y el otro estaba a los pies. Ella miró hacia adentro y no vio a Yeshua, pero vio dos ángeles. Hay un par de cosas que debemos resaltar de esto. Primero que todo, uno de los principales propósitos de los ángeles en la escritura es la proclamación. Ellos vienen para anunciar algo, y el hecho de que sean dos, bueno, sabemos que por dos o tres testigos es confirmado un testimonio. Y ellos le hablaron diciendo, mujer, ¿por qué estás llorando? Y ella les dijo, porque se han llevado, y esto me gusta, a mi Señor. Ella sigue en sujeción a lo que Yeshua enseñó. Ella sigue demostrando adoración. La muerte del Mesías no destruyó su fe. ¿A dónde han llevado su cuerpo? No lo sé. Ahora Él está de pie delante de ella, y ella no sabía, según nos dice la Biblia, ella no sabía que era Yeshua. Y esa palabra para no está en plus cuan perfecto. ¿Qué aprendimos acerca de eso la semana pasada? Que nos muestra algo que se encuentra muy lejos. Ella estaba muy lejos de entender al Yeshua resucitado. Y María Magdalena no puede asimilar esto en su mente, y tampoco la mayoría de las personas. Así que ella no sabe qué es Yeshua, quién está parado allí. Veamos ahora el versículo 15. Y Yeshua le dice a ella, mujer, ¿por qué lloras? Esta es la segunda vez, el ángel ya se lo dijo, y ahora Yeshua le dice lo mismo. ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿Por qué has venido aquí? Y la respuesta es obvia. Ella estaba buscando a Yeshua, pero aquí está el problema. Ella estaba buscando un Mesías muerto, no uno vivo. Leemos en este pasaje de la Escritura, ella dice, si te lo llevaste a alguna parte, dime para ir y recuperarlo. Verso 16. Yeshua le dice a ella, María, y ella voltea y le dice, Raboní. Ahora, eso es arameo y significa, como más adelante lo dice la Escritura, maestro. Ahora, ¿por qué esto está siendo enfatizado? Porque Yeshua está enseñando aquí. Él está enseñándole sobre resurrección. está enseñándole que Él es realmente aquel que trae victoria a nuestras vidas. En el verso 17 dice, no me toques, porque aún no he ascendido a mi padre. Pero dice, ve con mis hermanos. Esto es importante porque hay un cambio. No dice los discípulos o los apóstoles. Dice, ve con mis hermanos. ¿Qué está diciendo? Debido a la redención, ya que la redención es transformación y la transformación consiste en pasar de ser propiedad de una persona a otra, pertenecer a alguien y ahora pertenecerle a una persona diferente. Gracias a la redención, ya no le pertenecemos al poder del pecado. Ya no estamos bajo la autoridad de Satanás, sino que por los medios de la redención nos convertimos en parte de la familia de Dios. Entonces dice aquí, ve con mis hermanos y diles que he ascendido a mi padre, y me gusta esto, y a vuestro padre. Nos dice que somos uno con Yeshua, que tenemos esa misma relación con Dios. Y María Magdalena fue y le proclamó a los discípulos que ella había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas a ella. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Encontramos que María Magdalena se convirtió en la primera en proclamar la resurrección. Así que cuando dice, ve y proclama a los discípulos, ella fue la que decía, debemos proclamar la redención. Y hay dos aspectos de la redención. Uno que ya hemos visto, y ese es el pago. La redención es un término de contabilidad. Implica un pago que produce transformación. La muerte de Yeshua fue ese pago. ¿Y cuál es la transición? Bueno, la transición es el reino de Dios. Y viene en dos etapas. La primera viene en be ofen neimi, que significa una manera interna. Viene y revoluciona nuestra vida. Nos convirtimos en instrumentos del reino. Demostramos el reino, pensamos de acuerdo al reino, hablamos de acuerdo al reino y debemos comportarnos de acuerdo al reino. Ahora, el pago es la primera etapa. La segunda es el reino en su plenitud, su establecimiento. Y de eso debemos hablar, de que viene un reino y el Mesías es el Señor sobre ese reino.